¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Papel y Lápiz Escudomanía. Vamos a hacer este escudo el escudo oficial de la República de la Argentina. Voy a dibujar primero que todo este óvalo que sería el cuerpo de este escudo. Voy a utilizar este lápiz para ir haciendo el trazo y mejorarlo un poco para que este óvalo nos quede bien simétrico lo mejor que podamos. Corregir por aquí un poquito la curva. Un saludo muy especial para toda la gente en Argentina. Vamos a aprender a dibujar entonces este escudo y lo vamos a pintar. Bueno, ahí tenemos ya un poquito más corregido este óvalo. Por aquí sería un círculo para el sol. Listo, ahora sí vamos con la segunda parte. Empecemos con este micropunta de color negro. Voy a empezar desde abajo dibujando una cinta. Ahí tenemos un primer cuadrito que sería como un nudo. Y esta cinta tiene dos punticas que salen a ambos lados. Ok, continuemos con estas figuritas que van ahí formando. Estos son como unas hojas de algún árbol muy especial en Argentina. Son unas hojitas que van a ir dándole este diseño alrededor del óvalo que dibujamos al principio. Ahí las vamos haciendo una a una alrededor del óvalo. Y llegamos hasta la parte de arriba donde va a estar el sol. Prácticamente todas tienen la misma figurita. Y ya por aquí terminamos este lado. Listo, ahora nos vamos para el otro lado desde acá. ¡Gracias! 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 Listo! Ahí completamos ya esta segunda parte. Ahora continuemos con la parte interior. Vamos a dibujar el óvalo. Un poquito más adentro. Y ahora empezamos a dibujar las dos manos que se están estrechando en el centro. Un poquito más adentro. Ok, vamos entonces con el sol en la parte de arriba. La forma del sol que está un poquito oculta con las hojitas que dibujamos al principio. Ahora vamos los ojos. Bueno, las cejas primero. La nariz. Los ojos y vamos a dibujarle entonces los rayos que tiene alrededor estos rayitos de luz. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, aquí ya terminamos esta parte. Ahora sí, los que quieran pintar, vamos a pintar entonces este escudo nacional de Argentina. Empiezo con el verde acá en la parte de abajo. Vamos a hacer algunas sombritas con otro verde un poquito más oscuro. Espero que les guste este video. No olviden enviarme sus comentarios, estoy muy pendiente. Continuemos entonces aquí con estos rotuladores y voy a borrar las líneas de lápiz que utilizamos por allá en el principio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!